Señoras y señores, muy contento de estar, aquí le presentamos una primicia Richard Huenca, somos los internacionales, hechosos de amor Tomate, tomate, tomate cerveza, tomate, tomate cerveza Esta es una primicia para toda Sudamérica Un saludo para todos los comerciantes Que cada día va luchando para llevar un palco a su hogar Con las palmas arriba, las palmas arriba, para sacarle el juego La Paz, Bolivia, Richard Huenca, general, activo récord Me decías que me querías, me decías que me amabas Con las historias me engañabas, burlándote de mi amor Ahora vete y no vuelvas, tus traiciones me hacen daño Algún día la pagarás, porque ahora todas las palmas conmigo ¿Por qué me enamoré de ti, mala mujer? En las cartinas yo tomaré, para olvidar tu pasión ¿Por qué me enamoré de ti, mala mujer? En las cartinas yo tomaré, para olvidar tu pasión Y nos vamos para Cica, Cica de Aguachaca, provincia Aroma Sigue la Fiesta, sigue la Fiesta, sigue la Fiesta, sigue la Fiesta, sigue la Fiesta A todos ustedes y me gusta mi familia Me decías que me querías, me decías que me amabas Con las historias me engañabas, burlándote de mi amor Ahora vete y no vuelvas, tus traiciones me hacen daño Algún día la pagarás, porque ahora todas las palmas conmigo ¿Por qué me enamoré de ti, mala mujer? En las cartinas yo tomaré, para olvidar tu pasión ¿Por qué me enamoré de ti, mala mujer? En las cartinas yo tomaré, olvidar tu pasión ¿Por qué me enamoré de ti, mala mujer? ¿Cuánto te quise? Y te entregué mi vida, no supiste valorar ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti, mala mujer? En las cartinas yo tomaré, para olvidar tu pasión ¿Por qué me enamoré de ti, mala mujer? En las cartinas yo tomaré, para olvidar tu pasión ¿Y cómo dicen las chicas? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Creo secular a toda mi familia entre Perú, Bolivia, China y Argentina Somos los internacionales, entre nosotros, somos el amor